Atención, atención a este video, la guerra de Israel contra Irán, cada día se pone más peligrosa, es increíble como Dios protege en medio de este peligro que se encuentra, como Dios guarda y protege y destruye los misiles de Irán, de Hezbollah, de Hamas, este video tienes que verlo hasta el final. Porque te va a sorprender, mira. ¿Qué es el video de tantos desafíos? Prepárate, porque lo que estás a punto de descubrir te sorprenderá. Desde los antiguos relatos bíblicos hasta los milagros contemporáneos, la historia de Israel está llena de momentos que desafían la lógica y la comprensión humana. Es una historia de fe inquebrantable, de resiliencia ante las adversidades y de una comunidad que nunca deja de creer en un propósito superior. En este video te llevaré a través de una travesía única, explorando los milagros y evidencias contemporáneas que demuestran la protección divina sobre Israel en el año 2024. Veremos cómo la historia, la tecnología, la fe y la comunidad se entrelazan para revelar un cuadro fascinante de un pueblo bajo la protección de Dios. Acompáñame en este viaje y adéntrate en una historia llena de milagros, donde lo imposible se hace posible y donde la mano de Dios se siente en cada rincón de esta tierra sagrada. Vamos a explorar juntos cómo Dios protege a su pueblo Israel en 2024. 1. La historia y el pacto divino Desde los tiempos antiguos, Israel ha sido un símbolo de esperanza, fe y resiliencia. La Biblia nos habla de un pacto sagrado, un acuerdo divino entre Dios y el pueblo de Israel. Este pacto no es sólo una historia, es una promesa viva que sigue cumpliéndose a lo largo de los siglos, manifestándose de maneras que nos dejan sin palabras. Imagina esto, un pequeño país rodeado de desafíos y conflictos, pero que sigue prosperando. ¿Por qué? Porque hay una fuerza superior protegiéndolo. La tierra de Israel, que una vez fue un desierto árido, ahora florece con campos verdes y ciudades vibrantes. Desde los días de Abraham, Isaac y Jacob, pasando por la esclavitud en Egipto y el éxodo liderado por Moisés, hasta la formación del moderno Estado de Israel en 1948, la historia de Israel es una crónica de milagros y supervivencia. Cada piedra en Jerusalén, cada calle en Tel Aviv, tiene una historia que contar, una historia de milagros y protección divina. En los tiempos bíblicos, Dios hizo una promesa a Abraham, Haré de ti una gran nación, te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Esta promesa ha sido el fundamento de la fe y la esperanza del pueblo judío durante milenios. A lo largo de las edades, han enfrentado guerras, exilios y persecuciones, pero siempre han encontrado el camino de regreso a su tierra prometida. En el siglo XX, vimos un renacimiento increíble. Después del horror del holocausto, el mundo fue testigo de la milagrosa creación del Estado de Israel. Contra todo pronóstico, este pequeño país no solo sobrevivió, sino que prosperó. Las guerras de independencia, los conflictos regionales y los desafíos internos no han podido detener el crecimiento y el desarrollo de Israel. Cada conflicto, cada desafío, ha sido una prueba de la resiliencia y la fe del pueblo israelí. En primer lugar, queremos dar las gracias a todos los que nos apoyan para seguir trayendo estas emocionantes historias y relatos bíblicos. Antes que nada, te doy la bienvenida a este canal, donde juntos aprenderemos más de la Palabra de Dios. Antes de comenzar, te invito a darle me gusta a este video para que YouTube lo recomiende a más personas y así puedan aprender más de la Palabra de Dios. Y si no te has suscrito, hazlo ahora, es gratis. Y activa la campanita para que no te pierdas los próximos contenidos. En 2024, estas manifestaciones de protección divina son más evidentes que nunca. Israel, a pesar de estar rodeado de enemigos y de constantes amenazas, sigue siendo un faro de luz y progreso en el Medio Oriente. Su capacidad para innovar, prosperar y defenderse es un testimonio vivo de que el Pacto de Dios sigue vigente. El ejército israelí, conocido por su valentía y eficacia, a menudo cuenta con historias de intervenciones milagrosas en el campo de batalla. La tecnología avanzada, desde la agricultura de precisión hasta la defensa cibernética, es vista por muchos como una bendición divina, un regalo que les permite superar obstáculos aparentemente insuperables. Cada avance científico, cada descubrimiento médico, es una nueva página en la historia de un pueblo que ha sido elegido y protegido. La cultura vibrante, las tradiciones religiosas vivas y la unidad comunitaria reflejan una sociedad que se sostiene sobre una fe profunda en la promesa de Dios. Entonces, cuando miramos a Israel hoy, no vemos solo un país moderno y desarrollado. Vemos la culminación de miles de años de fe, esperanza y la inquebrantable promesa divina. Cada rincón de esta tierra sagrada nos recuerda que el pacto entre Dios y su pueblo no solo es real, sino que sigue siendo una fuente de inspiración y protección en el mundo moderno. 2. Evidencias contemporáneas Ahora, permíteme llevarte a un viaje por las evidencias contemporáneas de la protección divina en Israel. En el siglo XXI, Israel se ha convertido en un epicentro de innovación y progreso, desafiando las expectativas y superando obstáculos que parecerían insuperables para cualquier otra nación. Imagina un país con menos de 10 millones de habitantes, rodeado por naciones que en muchos casos no reconocen su derecho a existir. Sin embargo, Israel no solo ha sobrevivido, sino que ha prosperado. Su liderazgo en tecnología, agricultura, defensa y medicina es asombroso y parece casi sobrenatural. Comencemos con la tecnología. Israel es conocido como la Startup Nation. Con más startups per cápita que cualquier otro país del mundo, Israel ha revolucionado múltiples industrias. Empresas israelíes han desarrollado tecnologías que usamos a diario, desde sistemas de comunicación avanzada hasta dispositivos médicos de última generación. Esta innovación es vista por muchos como una bendición divina, una muestra de la protección y guía que Dios proporciona a su pueblo. En el ámbito de la agricultura, Israel ha transformado desiertos en tierras fértiles. Utilizando técnicas avanzadas como la irrigación por goteo y la agricultura de precisión, han logrado cultivar en suelos que antes se consideraban inhóspitos. Este milagro verde no solo alimenta a su propia población, sino que también exporta conocimientos y tecnologías a otras naciones, ayudando a combatir la escasez de alimentos en todo el mundo. ¿No es esto una prueba palpable de una mano divina guiando sus esfuerzos? Y hablemos de la defensa. Israel, a pesar de ser un pequeño país, posee uno de los ejércitos más poderosos y avanzados del mundo. Las fuerzas de defensa de Israel, FDI, están equipadas con tecnología de vanguardia, muchas de las cuales han sido desarrolladas internamente. Sistemas como la cúpula de hierro han demostrado ser milagros de ingeniería, interceptando misiles en el aire y protegiendo a millones de civiles de ataques enemigos. Las historias de intervenciones milagrosas en el campo de batalla son abundantes, con soldados que cuentan haber sentido una presencia protectora en los momentos más críticos. No podemos olvidar los avances en medicina. Israel ha sido pionero en tratamientos médicos innovadores que han salvado innumerables vidas. Desde la investigación en cáncer hasta la tecnología para discapacidades, los científicos y médicos israelíes están a la vanguardia de la salud global. Estos logros no solo benefician a su propia población, sino que también tienen un impacto significativo en la salud mundial. Cada descubrimiento y cada innovación se siente como un regalo divino, una bendición para toda la humanidad. Los testimonios de las personas que han experimentado estos milagros de primera mano son aún más conmovedores. Escuchemos a los expertos y a las personas comunes que han vivido estos milagros. Cada testimonio es una prueba más de la mano protectora de Dios. Historias de personas que han sobrevivido a ataques gracias a un inexplicable cambio de rumbo de un misil. Agricultores que han visto sus cosechas prosperar en condiciones imposibles. Y familias que han sido sanadas por tratamientos médicos desarrollados en Israel. Estos relatos son una confirmación poderosa de la protección divina en acción. En resumen, las evidencias contemporáneas de la protección divina en Israel son innumerables. Desde la innovación tecnológica hasta los milagros en el campo de batalla y los avances médicos, vemos una constante intervención divina. Estos logros no son sólo fruto del ingenio humano. Son una clara manifestación de que Dios sigue protegiendo y guiando a su pueblo elegido. Así que, cuando veas las noticias sobre los avances y desafíos en Israel, recuerda que hay una fuerza superior en juego, una protección divina que se manifiesta en cada aspecto de la vida israelí. Esta es la verdadera evidencia de la promesa de Dios, viva y activa en el mundo moderno. Tres, la fe y la comunidad. Pero no sólo se trata de tecnología y milagros visibles. La verdadera fuerza de Israel reside en la fe inquebrantable de su gente. Esta fe, arraigada en miles de años de historia, es el corazón palpitante de una nación que nunca se rinde. Imagina a las personas que, a pesar de las adversidades y los desafíos constantes, mantienen una esperanza y una devoción inquebrantables. Es en las sinagogas, en los hogares y en las calles de Israel donde se siente verdaderamente la presencia divina. Cada oración, cada celebración religiosa, es un testimonio vivo de una fe que ha sido transmitida de generación en generación. En Jerusalén, la ciudad sagrada, el Muro de los Lamentos, es un lugar donde la fe se manifiesta de manera palpable. Aquí, miles de personas de todas partes del mundo vienen a orar dejando notas con sus plegarias en las grietas del muro. Estas plegarias, cargadas de esperanza y devoción, son un recordatorio de la conexión eterna entre Dios y su pueblo. No importa la hora del día o la noche, siempre hay alguien rezando, demostrando que la fe nunca descansa. Las festividades judías, como el Shabbat, el Pesach y el Yom Kippur, reúnen a las familias y comunidades en actos de profundo significado espiritual. Durante el Shabbat, las calles de Israel se llenan de una calma sagrada, mientras las familias se reúnen para celebrar con cenas festivas y oraciones. Esta tradición semanal no solo fortalece los lazos familiares, sino que también refuerza la conexión espiritual de cada individuo con Dios. La comunidad en Israel es otra manifestación poderosa de la fe en acción. En tiempos de crisis, los israelíes se unen como una familia gigante. Durante las guerras y los conflictos, la solidaridad entre los ciudadanos es impresionante. Las comunidades se organizan para apoyar a los soldados, brindar ayuda a las víctimas y mantener la moral alta. Este sentido de unidad y apoyo mutuo es un reflejo directo de la fe que sostiene a la nación. Los kibbutzim, las comunidades agrícolas colectivas, son otro ejemplo de cómo la fe y la comunidad se entrelazan en la vida diaria. Estas comunidades, basadas en principios de igualdad y trabajo conjunto, han jugado un papel crucial en el desarrollo del país. Los miembros de un kibbutz comparten todo, desde el trabajo hasta las celebraciones religiosas, viviendo de manera que su vida diaria esté siempre en sintonía con sus valores espirituales. En las escuelas y universidades, la educación en Israel no sólo se centra en el conocimiento académico, sino también en inculcar valores éticos y espirituales. Los jóvenes israelíes crecen aprendiendo sobre su historia, su fe y su identidad cultural, lo que les da una base sólida para enfrentar los desafíos del futuro con confianza y esperanza. Los testimonios de vida de los sobrevivientes del holocausto y sus descendientes también son una parte vital de esta narrativa. Estas historias de sufrimiento y resiliencia son compartidas y honradas, recordando a cada generación la importancia de la fe y la esperanza. Los museos y los monumentos en todo Israel mantienen viva la memoria de estos eventos, enseñando a todos sobre la fortaleza del espíritu humano cuando está guiado por la fe. La fe en Israel no es algo abstracto, es una fuerza tangible que moldea la vida diaria. Desde la manera en que las comunidades se apoyan mutuamente, hasta la forma en que celebran sus tradiciones. La fe impregna todos los aspectos de la vida israelí. Es esta fe inquebrantable la que mueve montañas, la que protege y guía, y la que asegura que, sin importar los desafíos, Israel siga siendo una luz de esperanza y perseverancia. Así que, cuando veas a Israel hoy, no veas sólo un país moderno y desarrollado. Ve una nación que, a través de su fe y su comunidad, demuestra diariamente que la protección divina es real y activa. La verdadera fuerza de Israel radica en su gente, en su fe inquebrantable y en su capacidad para unirse en tiempos de necesidad, reflejando el amor y la promesa de Dios en cada acto de su vida diaria. 4. Lecciones para el mundo. Entonces, ¿qué podemos aprender de la protección de Dios a Israel en 2024? Las lecciones que nos ofrece Israel son profundas y universales, aplicables a cualquier persona y comunidad que busque inspiración y guía en tiempos de incertidumbre. Primero, la importancia de la fe. La fe, en algo más grande que nosotros mismos, puede ser una fuente de fortaleza inmensa. En Israel, la fe no es sólo una creencia abstracta, sino una fuerza viva que guía las decisiones diarias y proporciona consuelo en tiempos de dificultad. La historia de Israel nos enseña que, sin importar cuán oscuros sean los tiempos, la fe puede ofrecer una luz que guía el camino. Mantener la fe, especialmente en tiempos de adversidad, puede transformar nuestras vidas y darnos la fuerza para superar cualquier obstáculo. Segundo, la resiliencia. Israel es un ejemplo vivo de cómo la resiliencia puede llevar a un pueblo a superar desafíos aparentemente insuperables. Desde su fundación, Israel ha enfrentado guerras, ataques y aislamiento internacional, pero ha respondido con una determinación inquebrantable. La resiliencia israelí nos enseña que, con tenacidad y espíritu de lucha, podemos enfrentar y superar cualquier adversidad. Esta capacidad de levantarse una y otra vez, de adaptarse y seguir adelante, es una lección poderosa para todos nosotros. Tercero, la unidad y la comunidad. En Israel, la comunidad juega un papel crucial. La unión y el apoyo mutuo han permitido a los israelíes enfrentar desafíos colectivos con una fortaleza increíble. En momentos de crisis, la solidaridad de la comunidad israelí es evidente. Este sentido de unidad y apoyo mutuo es una lección que todos podemos aplicar en nuestras propias vidas. La colaboración y el trabajo en equipo son esenciales para superar los obstáculos y lograr grandes cosas. Aprendemos que cuando nos unimos, somos mucho más fuertes. Cuarto, la innovación y la adaptabilidad. Israel es conocido por su capacidad de innovar y adaptarse rápidamente a nuevas circunstancias. En un entorno desafiante, han desarrollado tecnologías y soluciones avanzadas que han beneficiado no solo a su propia nación, sino al mundo entero. La capacidad de Israel para transformar problemas en oportunidades es una lección valiosa para todos nosotros. Nos enseña la importancia de la creatividad y la flexibilidad en un mundo en constante cambio. Debemos estar abiertos a nuevas ideas y dispuestos a innovar para encontrar soluciones a los desafíos que enfrentamos. Israel es una nación que honra profundamente su historia y sus tradiciones, sin dejar de mirar hacia adelante. Mantener viva la memoria de su pasado, especialmente los sacrificios y las lecciones aprendidas, es fundamental para construir un futuro sólido y próspero. Esta combinación de respeto por el pasado y visión hacia el futuro es una lección crucial para cualquier sociedad que aspire a crecer y prosperar. Vivimos en tiempos de incertidumbre, donde las noticias diarias pueden llenarnos de miedo y duda. Sin embargo, al mirar a Israel, encontramos un faro de esperanza. Israel nos muestra que, con fe, resiliencia, unidad y una disposición constante a innovar, podemos superar cualquier desafío. Nos enseña que nunca debemos subestimar el poder de una comunidad unida y de una creencia inquebrantable en un propósito mayor. Así que, la próxima vez que enfrentes un obstáculo, recuerda la historia de Israel. Recuerda que hay una fuerza superior, una protección divina que siempre está presente. Deja que la fe guíe tus pasos, que la resiliencia te impulse a seguir adelante, que la unidad con tus seres queridos y tu comunidad te fortalezca, y que la innovación y la adaptabilidad sean tus herramientas para construir un futuro mejor. Gracias por acompañarnos en este viaje. Si te ha inspirado, comparte este video, suscríbete a nuestro canal y únete a nuestra comunidad de fe y esperanza. Porque juntos, podemos ser testigos de los milagros que nos rodean. Las lecciones que Israel nos ofrece, no solo son para ellos, sino para todos nosotros, en cualquier rincón del mundo. ¡Qué tremendo! Esto es claro, queridos amigos que me ves. Israel siempre ha sido la nación favorita de Dios. Desde el principio la escogió como la niña de sus ojos. Y no nos debe sorprender que a pesar de que Israel es una nación pequeña comparado con Irán, con Irak y con todos estos países que están alrededor, allí en el Medio Oriente, a pesar de eso, no han podido destruirla. Porque Dios es quien defiende y quien protege al pueblo de Israel. ¿Estás de acuerdo conmigo o no? Por favor, deja tu opinión en los comentarios. Comenta y déjame saber si es real lo que pasó en este video. Suscríbete a este canal y dale like, manito arriba si te gustó este video. Gracias.